En un no en gustio y, es que recasco de Torchagatik, gracias por haber acudido a esta rueda de prensa en la que vamos a hablar de las proposiciones que defenderemos en el pleno de este mes, en la que también vamos a dar cuenta de las enmiendas parciales y la enmienda a la totalidad que hemos presentado a los presupuestos del ayuntamiento. Un año más hemos solicitado la devolución de las cuentas del Gobierno del alcalde Aburto, presentando una enmienda a la totalidad, además de un total de 120 enmiendas parciales, por un total de 39 millones de euros. Desde Udalber y Bilbao en Común creemos que algo se está haciendo mal, cuando, a pesar de que las cuentas municipales vienen creciendo desde 2015, el desempleo, la pobreza y las situaciones de discusión social siguen persistiendo en nuestra ciudad. De nada sirve cerrar el mandato con una deuda reducida, si al mismo tiempo persisten graves problemas estructurales que afectan a muchos bilbaínos y bilbaínas. Y es que, en la realidad, nos está mostrando que la cuestión no es gastar más, sino invertir mejor, para poder reducir las brechas de desigualdad que agreden nuestra cohesión social. Teniendo en cuenta el nivel de recaudación y de ingresos del ayuntamiento, apostamos porque el dinero que sale del bolsillo de la ciudadanía se utilice para reducir no solo el déficit público, sino también para acabar con el déficit social que Bilbao arrastra desde la crisis. La brecha entre la renta media de una persona residente de Navando, por ejemplo, y una de Peñascal, ha crecido en los últimos años hasta llegar a los 24.604 euros. Este es solo uno de los muchos ejemplos que muestran las desigualdades existentes entre barrios. Para empezar a mitigar esta brecha, vemos necesario abordar planes específicos para Azorroza, Iralabarri, Peñascal, Altamira, Masustegui, Ocharcoaga, Recalde, Uretamendi, Buya, Sarricue, Arabella y Arangoliti. Y es que de nada sirve aumentar los presupuestos y, como vemos, aumentan también las desigualdades entre el centro y los barrios. Por ello, la inversión en los barrios más necesitados es fundamental. En relación al empleo, consideramos que las partidas reflejadas en las cuentas son absolutamente insuficientes. No se puede ignorar a las 24.839 personas que intentan sobrevivir sin un trabajo en nuestra ciudad. Por eso, hemos presentado una serie de enmiendas que contemplan una batería de planes de empleo ajustados a la realidad social y a los colectivos que más están sufriendo el desempleo. Por otro lado, estas cuentas no abordan adecuadamente las acciones necesarias para luchar contra la desigualdad entre mujeres y hombres, o contra algo tan preocupante como son las violencias machistas. Las cifras hablan por sí solas. En lo que va de año, ya se han contabilizado 81 delitos contra mujeres en Bilbao. Demasiada violencia para no actuar de forma mucho más contundente, también desde los presupuestos. La seguridad es otro de los temas primordiales a los que se enfrenta esta ciudad y creemos que las fórmulas que se plantean en estas cuentas no son válidas. Y es que la partida del área crece exclusivamente para nuevas contrataciones de policías, no dejando ni un euro para lo que consideramos fundamental, poder transitar hacia nuestro modelo de seguridad urbana para mejorar la prevención de los delitos. Las cuentas también descuidan un otro aspecto fundamental, el cambio climático o el cuidado del medioambiente, que sigue sin ser una prioridad en estos presupuestos. Por este motivo, hemos presentado una serie de enmiendas apostando por una mayor inversión en la sostenibilidad ambiental de los edificios, la autonomía energética, el consumo racional del agua, el control de los residuos o las energías renovables. Y un año más, tenemos que denunciar que los denominados presupuestos participativos no son tales. El 0,36% del presupuesto se dedica a la implementación de propuestas ciudadanas. Esto significa que solo se han aceptado 11 iniciativas, descartando de manera difícilmente justificable otras 335 enviadas por la ciudadanía. Esta es la forma en que el Gobierno municipal entiende la participación. Con respecto a esto, es el pleno que habrá el lunes de presupuestos, pero el jueves tendremos un pleno ordinario en el que nosotras llevamos cuatro proposiciones propias y una conjunta con otros grupos municipales. Primera de ellas, es con motivo del 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, queremos visibilizar una realidad, la del colectivo de mujeres mayores. Y es que en Euskadi, según datos oficiales, del total de mujeres asesinadas por violencia machista entre los años 2002 al 2017, el 30,95 tenía más de 55 años. Pero a pesar de esta realidad, las mujeres mayores son las que menos denuncian. Según datos del Departamento de Seguridad de las denuncias que se registraron por violencia machista ejercida por su pareja o expareja en 2017, tan solo el 10% pertenecía a este colectivo. Es evidente que las mujeres mayores se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad para llevar adelante proyectos de vida libres de todo tipo de violencias. Por todo ello, pedimos implementar medidas para la prevención y protección de las mujeres mayores ante todas las formas de violencias que sufren, mediante el refuerzo de las medidas existentes y la puesta en marcha, como no, de otras nuevas. Solicitaremos, además, la puesta en marcha de acciones para visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad y organizar jornadas especializadas sobre esta realidad durante el próximo 2019. En este Pleno, insistiremos en un asunto que ya trajimos al Pleno en febrero de 2017. Insistiremos, una vez más, en acabar con los circos con animales. Desde nuestro espacio, creemos que ha llegado la hora de que Bilbao se posicione contra lo que significan estos espectáculos. Falta de libertad, entrenamientos crueles y confinamiento constante. En verano, nos congratulamos del error administrativo que no permitió la instalación de un circo con animales en el Astenagusia. Pero, en nuestra opinión, hay que dar un paso más. Hay que unirnar, de alguna manera, lo sucedido en estas fiestas. Y esto pasa por una decisión que ya ha sido tomada en muchas ciudades gobernadas tanto por PNV como PSOE. Fuerzas políticas que gobierna Bilbao. En febrero de 2017 nos dijeron que no, pero creemos que esta vez no van a poder dar la misma respuesta. Por un lado, ya hemos visto que este verano no ha resultado un problema, más bien todo lo contrario. Y, por otro, Bilbao es ya la única capital vasca que no ha adquirido este compromiso y una de las últimas en el Estado español. Otro tema que volvemos a traer al Pleno es el de la necesidad de más vivienda de alquiler social, esta vez para el distrito de Abando. Por lo que pediremos que el Ayuntamiento de Bilbao inste al Ministerio de Fomento del Gobierno de España a incluir parte de los suelos y aprovechamientos urbanísticos de la futura remodelación de la estación de Abando dentro del Plan Estatal de Construcción de 20.000 viviendas de alquiler social. En los barrios de Abando, Indaucho y Casco Viejo, la oferta media de alquiler supera los 1.200 euros al mes y en todo el distrito no existe oferta de vivienda pública ni en régimen de alquiler social y la oferta de alquiler libre es muy escasa y de alto poder adquisitivo. Por todo ello, considerando que la futura remodelación de la estación de Abando va a generar en un plazo de cuatro a seis años suelos públicos de titularidad del Ministerio de Fomento y con uso de vivienda protegida en la zona, desde Udalberri entendemos necesario que parte de los mismos se incluya en dicho plan estatal de construcción de vivienda social en alquiler anunciado por el propio Ministerio. Con respecto al tema volvemos a insistir en el tema de las entradas como sabéis muchas veces ya es la tercera vez que vamos a presentar una moción conjuntamente con Wassen y con EH Bildu en el que volvemos a insistir en que las entradas que ahora mismo se están regalando sin ningún tipo de criterio debe dejar de hacerse durante dos plenos nos han dicho que no sin darnos ninguna explicación mayor pero ahora lo que proponemos es que sea la ciudadanía bilbaína la que decida qué quiere y cómo quiere que se haga con esas entradas y lo hacemos de una forma muy clara y muy precisa lo que proponemos es que en el observatorio de barrios que se hacen todos los años se incluya una pregunta una o dos preguntas en la que la ciudadanía pueda posicionarse sobre este tema esperemos que esta vez que es la tercera sea la vencida y que por fin nos aprueben y ya finalmente también quiero aludir a la última proposición que presentaremos en este pleno que es el tema de la presentamos una moción para que se acaben de una vez por todas con todos los privilegios que tiene la monarquía en el Estado español y ya de una vez por todas se acaben ¡Gracias!